¡Buenos señores y señores! Bienvenido a este episodio 254 de Nivel Escondido. Te crees hablar más, 788. Y en la noche de hoy se encuentra el señor de la nieve, Juan Carlos de Cado. Todo bien, Mano. Estamos disfrutando de una ola de calor acá. Está por encima el punto de congelación y yo siento que es verano. Estoy hasta contento y todo, Mano. Estás contento. Sí, en verdad que luego de varias semanas que estuvimos por debajo de cero, que ya yo estaba hastiado. Yo usualmente no estoy hastiado del invierno como hasta marzo. Y ya estábamos en enero y yo estaba, pero que todos los días pensaba, ya, me voy a moverme para la flor. Una porquería. Pero ya, ya, ya calentó entre comillas. Está bueno. Oye, me acuerdo de la foto que le enviaste a Alex. Decía, Alex, hoy no salgo. Este es menos 10. Y después, como a dos días después, hoy sí salgo. Está en cero. Y yo, ajá, está bueno. Ya, la cosa, gente, para los que no sepan, yo le conseguí a Alex un Super Nintendo Classic. Y entonces, pues me llegó a mí y yo se lo iba a enviar a Alex. Pero el problema es que yo voy a mi trabajo en transporte público. Y entonces, para ir al correo, tengo que ir caminando. Y pues si uno no lleva nada en las manos, pues uno se mete la mano en los bolsillos y pues maneja. Pero andando con una caja y uno tiene que tener las manos afuera, aún con guantes, que se le congelan a uno las manos. Y un viento terrible. Y yo, no, no, no. Mientras esté por debajo de cero, yo para allá no voy. De hecho, tengo que ir al correo y me dio coraje porque este viernes, que estaba muy bueno, se me quedó acá. Pero le debo todavía a EpicJZ y a Nicole, nuestros colegas allá de PressPost, le debo sus respectivos premios del sorteo de SOPS. Este EpicJZ ganó en el mes de noviembre y Nicole ganó en el mes de diciembre. Y yo le había enviado el de Epic. Y luego de que corrió, yo creo que más de un mes, me lo regresaron que no pudo ser entregado. Y entonces, justo cuando le iba a enviar el de Nicole, entonces, espérate, no. Déjame confirmar que yo tenga la dirección correcta. Y era la que, este, la dirección que me dio Nicole era la que yo usé. Entonces, lo voy a intentar otra vez, enviarlo a ver si llega. Este, mi correo particularmente son medios morones. Y ven esas direcciones de Puerto Rico. Y dependiendo quién esté, sabe entrarlo o no sabe entrarlo. Entonces, lo que voy a hacer es que... Te vuelves loco. Sí, sí. Hay un tipo que sabe, porque el tipo le gusta el béisbolito. Y como él ve que yo envío cosas de Puerto Rico, me habla de béisbol. Y me habla, él sabe más de los peloteros puertorriqueños que yo. Y el tipo no es hispano. Y entonces, este, él sabe entrarlo al sistema bien y nunca ha tenido problemas. Pero hay una mujer allí, que más lerda no puede ser. Y entonces, este, una vez me quería hacer llenar la forma de aduana para enviar un paquete a Puerto Rico. Y dice, mira, no, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, no hay que llenar eso. Entonces, por lo menos, este, en Borona, pero por lo menos no se va de culetazo. Y fue y preguntó y le dijeron exactamente lo que yo le estaba diciendo. Entonces, pero oye, este, hay gente que no sabe entrar en las direcciones de Puerto Rico en el sistema, en mi correo. Y yo creo que ese es el problema. Que la entran mal y termina en el Cujus Nunus o no llega a donde tiene que llegar. Entonces, vamos a ver qué suerte tenemos. Esta semana también son las fiestas de la calle San Sebastián. O están corriendo las fiestas de la calle San Sebastián ahora mismo. Sí, eso me dijo Alex ayer, hermano. Sí, creo que, pero lo que pasa es que no se están llenando como antes. Así que. Oh, wow. Están bajando la popularidad. No sé si es porque todavía hay mucha gente sin luz o qué. Pero está bajando la popularidad de las fiestas de la calle. Ya, me imagino que debe ser eso. Todo este estrés de, you know, de la falta de los servicios básicos. Pero aquí y allá hay gente que quizás en cuestión del bolsillo están un poco atrás. Vamos a ver el próximo año. Esto seguirá ahí. Bueno. Hoy es mediodía, Juan. Ah, dale, dale. Porque yo espero terminar y a las 9 horas de acá, 11 horas de Puerto Rico, comenzar mi stream. So, go ahead con el mediodía. Hoy sí nos vamos mediodía. Así que vamos a empezar con las noticias. Pero antes, ¿sabas cuál videojuego pertenece en la siguiente melodía? Bueno, y comenzando aquí con la primera noticia. Tenemos que el juego de We Happy Few. Que esto es un juego inspirado en Bioshock. Era un survival game. Esto empezó en Early Access allá en el 2016. Entonces, si no se acuerdan. Le estamos dando un poquito de la de... Bueno, si se acuerdan aquí. Este juego entiendo que estaba para salir en marzo de este año. Pero lo han atrasado para verano de 2018. Según lo que ellos comentan, el juego está completado. Pero están haciéndole muchos improvements al juego. Lo cual me da miedo. Pero dice Major Improvements. Así que a lo mejor el juego no estaba corriendo como ellos querían inicialmente. Así que lo están rediseñando. Tal vez el engine o algo así. Así que vamos a ver. Este juego está en Early Access, ¿correcto? Y entiendo que lo quitaron del Early Access. Para hablar por esto. Entonces, este juego yo lo compré en Early Access en Xbox. Para 30 dólares. Hace un tiempo. Cuando salió y ni lo han jugado. Y entonces creo que en Steam también estaba para 51 dólares. Y la gente estaba peleando. De por qué el juego estaba en Early Access. Y estaba tan caro. Así que básicamente lo que están haciendo es reembolsando el dinero a la gente. Que lo compró si lo quieren reembolsar. Y es que esperen a que salga el juego. A que salga oficialmente. Ok. Exacto. Así que vamos a ver. Este juego está puesto para salir para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y yo estoy, verdad... Estoy intrigado con este juego. Fíjate, no sabía que iba a salir para PlayStation 4. Yo pensaba que era Xbox One y PC solamente. Sí, yo al principio también pensaba que era para PlayStation. Era para Xbox nada más. Y yo creo que todos teníamos esa idea. Como lo vimos dentro de la presentación de Microsoft en E3. Yo creo que todo el mundo llegó a la misma conclusión. Ah, debe ser exclusivo de Microsoft. Pero no. Sí. Bueno, vamos a continuar por acá con la siguiente noticia. Y resulta que la compañía ThinkGeek estará produciendo una línea de figuras basadas en las franquicias o en franquicias conocidas dentro del mundo de PlayStation. La serie de figuras se llamará Totaku Collection. Y contará con 7 figuras de 10 centímetros de alto. O sea, 3.9 pulgadas. Un poco más... Aproximadamente como un Funko Pop. De las 7 figuras son las siguientes. Va a estar Kratos, el nuevo modelo de God of War de ahora del 2018. Trash Bandicoot, Sackboy, Heihachi de Tekken, Parappa the Rapper, el Hunter de Bloodborne y Phasar FX-350. Que esto no es un personaje, sino que es una de las naves de esta de Wipeout. Ya hay fotos y se ven muy muy bien. Las mismas estarán siendo vendidas exclusivamente en GameStop y tendrán un costo de 10 dólares cada una. Yo por lo menos estoy interesado en la de Kratos. En las otras no me interesa tanto. Yo no soy fan de Crash Bandicoot. Sackboy, yo tengo... De hecho, yo tengo dos Sackboy por ahí en tela. No me interesa tener uno duro cuando... Así en telita es mejor. Heihachi... A mí me gusta Tekken, pero no es que sea fan de Heihachi. Así que... Yo sé que el Hunter se apunta. De hecho, me dijo que lo preordenó. Pero no lo preordenó en GameStop. Lo preordenó de alguien que lo va a revender. Y va a pagar de más porque él está dentro de... De su tren de odio contra GameStop. Y juró que no va a volver a pisar la tienda ni a comprarle nada. Así que... Te lo compró revendido sabiendo que iba a pagar de más. Entonces, ya. Se ven bien. Yo por lo menos con la de Kratos me apunto. Nice. Se ven bien, se ven bien. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Y tenemos que... Activision está buscando un nuevo CEO. Ya que el CEO de ahora está por irse. Eric Herzberg se va en marzo de este año. Eso es cuando se acaba el contrato. Y decidió, ¿verdad? No renovarlo. No... No... Básicamente no dice como que la decisión... O sea, no es que se va porque está molesto o qué sé yo. O sea, según lo que dicen aquí. Es básicamente... Dicen que ha sido un honor servirle a Activision. Es una amazing company. Pero que se va y no vuelve. Tú eres retiro. Exacto, puede ser. Así que... Están buscando, ¿verdad? Un nuevo CEO... Para la compañía de Activision. Mira, a ver más. Envío un resumen. Ya, you know. Por lo menos de la noticia no se desprende de que lo estén sacando. Suena más a que... Se va por voluntad propia. Probablemente... Vaya a estar ocupado contando dinero en su casa. Así que... O sea, aburre y crea... Y cree... O sea, un... Una casa publicadora a él o... Sí, algo del mismo business, ya. Sí. Bueno. Aunque típicamente los CEO... Una vez tú llegas al puesto de CEO... Te mueves a ser CEO de otra cosa. Exacto. Bueno. Vamos ahora para la última noticia. Y esta probablemente es la noticia de la semana. Dependiendo a quién usted le pregunte. Resulta que Nintendo dio a conocer... Una nueva iniciativa ligada a su consola Nintendo Switch. Esta lleva por nombre Nintendo Labo. Y pretende ofrecer una experiencia... En donde el usuario pueda construir... Sus propios periféricos... En cartón. Y a su vez combinarlo con los Joy-Cons... Para proveer una funcionalidad. Dentro de la explicación... Si usted no me entendió bien... Vaya a YouTube... Y busquen... Es un viaje. Es un viaje. Y va a entender. Imagínese la guitarra de Guitar Hero... Pero en cartón. Pero en cartón. Y entonces usted le va a poner los Joy-Cons... Para que... Haga la funcionalidad... Que iba a ser... El... El... Periferal ahí. So... Nintendo le ha llamado... A estos tipos de... De periféricos... Este... Toy-Cons. Nintendo Labo... Estará saliendo al mercado ya pronto. Esto es el 20 de abril. Y contará con dos proyectos. Yo lo estoy llamando proyectos. Ellos no están utilizando... Projects como tal. Pero yo creo que Projects... Es una palabra que... Explica eso mejor. Uno de los proyectos... Que va a estar saliendo en esa fecha... Cuesta 70 dólares. Y se llama... Variety Kit. Entonces se incluye... Una casa. Un carro a control remoto. Una caña para pescar. Motocicleta. Y piano. Nuevamente. Vea el video... Para que entienda lo que estoy hablando. Cuando digo lo de la casa... Es una casa en cartón. Donde usted va a colocar... El Wii U. O sea la pantalla del Wii U. Y va a colocar los Joy-Cons... En unos lugares específicos. Dije Wii U. Oh Dios. Ya. Del Switch. Va a colocar la pantalla del Switch. Y entonces... Al usted comprar este kit... O este proyecto... Va a venir con un software. O sea... Va a venir con un juego... Que está ligado... A esas cosas... Que usted va a hacer en cartón. O sea... Este... Va a tener el piano... Es un piano de 13 teclas. O sea... Usted va a montar el piano... Ahí va a doblar la cajita de cartón... Y lo dobla... Hasta que quede con el piano... Entonces al poner... Este... Los diferentes componentes del Switch... Va a tener un pianito de cartón. El próximo... Este proyecto que va a salir... Sale el mismo día también... Cuesta 80 dólares... Y ellos le llaman... Robot Kit... Que este también se ven... En el anuncio oficial... Del proyecto... Que es... Como si tú tuvieras... Un... Un backpack de cartón... Y entonces... Tiene una serie... Como que... Me imagino como de poleas... Donde... Con tus movimientos... Se mueven ciertas cosas... Y por el otro lado... Vas a tener un juego... Donde... Tú vas a estar controlando un robot... Ese es... El más caro de los dos... Y el menos que yo le veo... Este... Lógica... El otro... Son más cosas como que... Más gimmick... Cada proyecto... Como mencioné... Cuenta con su propio juego... O sea... Ese juego va a hacer uso... De... De la casita... O del piano... O de la caña de pescar... Etcétera... Además de estos dos proyectos... Que Nintendo estará ofreciendo... Por 10 dólares... Un set para personalizar... Las creaciones... Entiéndase... Este... Que incluirá... Pues... Plantillas... Y stickers... Y cinta de colores... Nuevamente... Vaya el video... Lo mejor que puede explicar... Este... Todo esto es el video... Que ellos lanzaron... Yo... A... A mí... Me tomó por sorpresa... Este anuncio... Y yo estuve pensándolo... Y yo decía... Ah... No... Para mí... En estos momentos... No es... Este... Quizás más adelante... Cuando mi nena... Está un poco más grande... Quizás... Porque se ve algo... En la línea como de Lego... Tú sabes... Tú... Estás desarmado... Y tú... Lo vas a... Doblar aquí... Y vas a poner acá... Y hacer esto... Y lo vas a montar... Y al final de cuentas... Vas a terminar con un periférico... Un periferal... Ah... Típico... De... De cualquier videojuego... Lo único que es... De cartón... Esto incluye unas implicaciones... A largo plazo... De que quizás... No vaya a durar... El... El... El paso del tiempo... Como lo hace... Este... Los periferales... Plásticos... Ah... Pero también mucha gente... Esas... Esas guitarras de Guitar Hero... Muchas de ellas terminaron en... En vertederos... Ah... Por lo menos en mi caso... A mí no me interesa... Puedo verle... Un... Bueno... Puedo verle algo... Este... De atractivo... Para personas que tengan... Este... Niños un poco más grandes... Que... Que mi nena... Ah... Ah... Otra cosa es que... Ya... Esto va a estar atado... Al... Al jueguito que va a venir como parte del proyecto... Pero más allá de eso... Tendrá vida... Porque si yo monto quizás un volante... Este... Algo así como un carro... Mira... Me gustaría saber si... Los próximos juegos que salgan de carrera para el Switch... Podría utilizar esto... O no... Ah... So... En ese aspecto... Eso no está totalmente claro... Quizás ellos... Este... Tienen la esperanza de que... Otros desarrolladores... Third parties... Le den apoyo a... A esta iniciativa... Pero por lo pronto... Ellos están lanzando adelante con... Con el kit... Que incluye pues... El software... Para poder hacer... Yo creo que... Que otros lo van a poder utilizar... Porque... Eso... Igual lo puede... Puedes jugar el juego sin... Exacto... Sin el cartón ese... Sin el cartón ese... Lo único que con el cartón... Te da la experiencia... Y te pones los... Los... Los joycons donde van a ir... Este... Etcétera... Pero igual tú puedes poner... Dos cartones de... De... De plástico... Que te lo pongan en el mismo lugar... Que te lo pones... Este... ¿Verdad? Lo de cartón eso... Y ya... O sea... Igual... So... Que puedas usar con otro... Con otro... Este juego... No creo que sea muy difícil... Porque es básicamente... Que esté en el mismo sitio... O sea... Un carro de carrera... Un juego de carrera es un guía y ya... O sea... Ya... La cosa que podría suceder es... Podría darse el caso de que Nintendo tampoco no quiera... Porque digamos que salga el nuevo Need for Speed... Y uno... Uno puede ir y buscar en la internet... De que te aseguro que va a estar... Este... Un plan... Un dibujo... De cómo cortar el cartón... Y hacer tu propio... Este... Guía... Um... No sé... Este... Suena... Yo lo encuentro un poco caro... Porque... Y aún... Considerándolo de que... Ok... Digamos que el software... El juego... Cueste 60 dólares... Que es... Mucho dinero... Para algo que yo me imagino que va a ser... Muchos tech demos chiquitos... Sí... Son experiencias... Sí... Entonces 10 dólares... 20 dólares por encima... Por cartón... Um... Dicho esto... Yo entiendo de que sí... Va... Va a vender... No creo que vaya a vender muchísimo... No creo que vaya a ser una revolución... Pero de que va a vender... Digamos... Para la época navideña... Cuando... You know... Tanta gente regala Legos... O proyectitos de esta naturaleza... Ya... Este... Yo entiendo que le va a ir bien... Y como es cartón... Probablemente le están sacando... Muchísimas ganancias... Que aunque no vendan muchísimo... No vendan muchas unidades... No están perdiendo mucha materia... Yo estaba viendo... Un reportaje... Que una que limpia... Una de esas... De esos... Estas que le enviaron... Para hacer reviews... Lo votó... Porque pensaba que era... Que era... Que era basura... Ya... Es cartón... Lo que se ve en el comercial... Se ve... Se ve bonito... Como proyecto... Pero... Bueno... Esto... Terminamos las noticias... Así que vamos para la próxima sección... El Tato Kick... Te hace mal... 24 de Enero de 1992... Sale para... PC Engine... Ninja Gaiden... Esto en el mercado... Japones... Wow... Ninja Gaiden... Esa versión en particular... Era la misma versión... Que había salido... Para... Nintendo... Lo único... Que... Tenía mejor el gráfico... Aparte de eso... La música era diferente... Mucha gente opina... Que no era tan buena... Este... Los controles... No se sentían tan tight... Como los del... Nintendo... Este... La portada... Tampoco era la gran cosa... Y... Era más caro... Para ese entonces... Costaba 60 dólares... Esa versión... So yeah... Era mejor jugar... La... La de Nintendo... Que de hecho... La de Nintendo había salido... Ya para el 88... Este juego venía a salir... Cuatro años más tarde... So yeah... Este es un dato... Que tuvo esta semana... Porque realmente... No había nada pasando... Tuvimos ahí que arrapar el pegado... A ver que encontraba... Ah bueno... Yo nunca... He sido fan... Así que... Vamos a pasar entonces... Para las publicaciones... Para esta semana... Y comenzamos con los videojuegos... Y sale... Lost Fear... Para PS4, Switch y PC... OK KO... Let's Play Heroes... Para PS4, Xbox One y PC... The Impatient... Para PSVR... Velocity 2X... Critical Mass Edition... PlayStation 4 y Vita... The Seven Deadly Saints... Knights of Britannia... Para PlayStation 4... Dragon Ball FighterZ... Para PlayStation 4... Xbox One... PC... Y también sale... Monster Hunter World... Para PlayStation 4... Y Xbox One... Ya... Semana grande... Los últimos dos son los... Van a matarse allí... Sí... Ambos salen viernes... Y ya... Los dos vienen con fuerza... Este... Dragon Ball Z... Fighters... Sorry... Dragon Ball FighterZ... Viene de... De su beta... Que estuvo un poco... Atropellado... Pero lo extendieron... Y entonces... Aparentemente... Mejoró la cosa... No sé si fue que... Bajó... Bajo el interés de la gente... Que realmente... Hicieron algo con los servidores... Pero ya... Nuestro compañero Alex Nation... Estuvo jugándolo... En stream... Eh... Tuvo pues... Sus problemas... Para poder conseguir... Este... Matches... Y eso... Pero llegó a jugar... Llegó a jugar... Y entonces... Monster Hunter World... También tuvo... Un beta... O un demo... No sé... Que era oficialmente... Yo creo que era un beta... Y entonces... Sparwolf... Lo estuvo jugando en el canal... Y le costó muchísimo... De que... Y no... Piensa comprarlo... No sé si se va a Day One... Pero yo creo que sí... Entonces... Alex Nation... Va a comprar Dragon Ball... Este... FighterZ... Y creo que él va a comprar una versión especial... No sé si es la... The Us Edition... O una un poquito menos... Pero... Este... La compró via Amazon... Para que le salga con el descuento y todo... Pero dejé que le llegue a Alex... Probablemente lo juegue... Este... En Julio... No... La cosa está mala... De hecho... Todavía a Alex no le ha llegado... Mi regalo de Navidad... Y yo creo que no le voy a llegar... Ya Amazon me está diciendo... Mira... Sé que estábamos tarde... Si quieres puedes reclamar... Este... Un reembolso... Y yo pensaba que el tuyo... No me iba a llegar... La segunda parte... Pero... Ya... Pues el tuyo... Este... Ellos en un punto lo dividieron en tres... Y terminó llegando en dos paquetes... Sí... Ok... Que... Yo no sé... Ellos tienen una careta ahí... Bueno... A mí me llegaron las dos... Lo último que me llegó... Fueron las dos figuras... De... Sí... Pero te llegaron en una sola caja... O en dos cajas... Sí... En una sola caja... Ah... Pues mira... Pues inicialmente... Ellos dividieron todo... En... En paquetes individuales... Tenían hasta fechas diferentes... Te acuerdas que en una vez... Yo te dije... Eh... Diez... Doce... Y dieciséis... Este... O algo así... Era porque esas eran las tres fechas... Que le ponían a los paquetes... Eso ellos ni sabían... Que iban en dos paquetes... No entiendo... Un algarito increíble... Ya... Bueno... En las películas... En Blu-ray... Y DVD... Sale Jigsaw... Esto para Playstation... Claro... Pero para... Esto sale 4K... Blu-ray... Y DVD... Este... Según lo que había leído... Este... Gracias a la popularidad de esta película de Jigsaw... Puede ser que haya una nueva de Saw... Así que... Eh... A rayos... Estos van a seguir... Ya esta vendría... Eh... Esta es la octava... Esta Jigsaw... Sí... Sigan una 9... A rayos... Van por ahí... Por el título de... De Friday the 13th... No... Están peleándose con... Con Fast and Furious... Bueno... En el cine sale... Maze Runner... The Death Cure... Esto creo que es la finalización... ¿Verdad? De... De esta... Serie... De libros... Creo que son unos libros... Sí... Son unos libros... A mí me ha interesado... Como que ver... Con lo menos la primera película... Porque me da un vibe... Algo así como... De Hunger Games... Pero no... No he tenido la oportunidad de sentarme... Está nice... Está nice... Está nice... Yo he visto las dos películas... Y esta... O sea... No esperes un peliculazo... ¿Sabes? Son películas... Intertenidas... O sea... Bajo el mismo vibe... Más o menos... De Hunger Games... Lo único que ellos... No se están matando entre ellos... ¿Sabes? Sí... Yo había visto... Cuando iba a salir la primera... Había visto el trailer... Que por lo menos la premisa... Me llamaba la atención... Ya... Yo no espero que sea un peliculazo... Que cambie mi vida... Pero por lo menos... El concepto... Como que me llamaba la atención... Este... Yo... Tú has visto la de Divergent... Yo vi la primera... Y quedé un poquito decepcionada... Y dije... Ah... Yo esperaba algo más... Yo las vi todas... También las tres... Ya... Pues... Yo desaví la primera... Y dije... Ah... Ok... No tengo que verla... Sí... Son tipo... Esa película... Básicamente... Son entretenidas... Pero no un peliculazo... ¿Sabes? Uno no las va a ver... Forever and ever... Sí... Aquí entonces... Vamos a pasar... Para la pregunta random... Pero antes... ¿Supieron a cuál videojuego... Pertenecía a la melodía? Y le pertenecía al juego... Mercenaries... Playground of Destruction... Yeah... Yo no la iba a sacar... Yo no jugué ese juego... De hecho... Cuando vi el título... Pensé... Wait... Este... La única que yo conozco... De... De Mercenaries... Yo creo que no estaba ni en el juego... La canción era la canción del comercial... Y era de Mercenaries 2... ¿Tienes que te acuerdas de esa? De... De la canción de ese comercial... Sí... No, no me acuerdo... Dicen... Oh no... Oh no... Oh no... Ah... Sí... 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 Ya... Ese comercial a mí me encantaba... De hecho... Yo quería jugar el juego... Nada más por el comercial... Pero luego... Como que... Nunca lo encontré... Este... Porque al principio... Pues... Estaba a precios regular... Y esperate... Yo no voy a pagar a precios regular... Por un juego... Que simplemente... Me gusta el comercial... Y no sé qué... Esperar de él... Este juego... Para mí... O sea... Como que no vendió mucho... No fue un popular... Pero fue... Uno de los primeros juegos... Así... Que era... Open World... Tenías como que escoger misiones... O sea... Es tipo... Tipo este... Grand Theft Auto... Pero... Pero ya en la guerra... O sea... Era como un tipo... Just Cause... Básicamente... Ya... Me daba un vibe... Algo así como... Como Saints Row... Donde... Este... No se toma tan en serio... Como... Exacto... Y era como que... Tú ibas eliminando... Cartas... O sea... Los malos... Eran representados por cartas... De... De... De casino... Entonces... Estaban los... Aices arriba... Entonces... Estabas... Estabas matando... Que se yo... El 10 de Trevor... Y así... Ibas subiendo... Hasta que llegabas al... 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 De Trevor... Y cosas así... Entonces este era para... Para el primer Xbox... ¿Cuál era Mercenary? Yo tenía el Playstation 2... Ah... Ok... Pues me imagino que sí... Que estaba para... Para el primer Xbox... Yo relacionaba más este juego... Con Xbox en general... Pero tuve para... Para Playstation... Como tal... Bueno... La pregunta random... Dice... Para contrabandear... ¿Qué? Contratarías los servicios de Han Solo y Chewbacca... ¿Qué contrabandarías? Yo me puse a pensar... Y yo decía... Ok... ¿Qué podemos llevar? Yo como tal... No estaría haciendo contrabando de nada... Pero vamos a entretener la idea... Y entonces... Ya vimos en... En The Force Awakens... Este... Que ellos pueden manejarse con criaturas... Este... Sumamente peligrosas... Así que... Yo dije... Ok... Si yo fuera a llevar una criatura sumamente peligrosa... Este... ¿Cuál llevaría? Este... Se la encargo a ellos... Y viene a mi mente... Este... Los Marlboro... De Final Fantasy 7... También sale en Final Fantasy 8... Yo creo que salen en todos los Final Fantasy... Sí... El 15 sale también... Sí... Pues... Mano... Eso era uno de los enemigos... Que... Que a mí me daba... Este... Como que pánico... Que... Tropezarme con ellos... Porque... Ya... Tan pronto tú comenzabas la batalla... Yo le ponía para... Flee la batalla... Para salirme... Y tú sabes que... En el caso de... Del 7 y del 8... No estaba garantizado... Tú como que presionabas... Pero no era garantizado de que te ibas a ir... Y si él te agarraba... Con todos esos estatus que hacía... Te partía la madre... Si uno no estaba preparado... Particularmente... En el 8... En Final Fantasy 8... Había... Este... Si tú jugabas mucho el juego de tarjetas... Que eso era algo que a mí me consumía mucho tiempo... En Final Fantasy 8... Habían unas tarjetas... Que tú podías conseguir... Creo... Pero necesitaba... Como que unas partes... De los Marboros... Intercambiarla... Por una tarjeta en particular... Y qué sé qué... Y... Ya... Estaban bien... Bien fuertes... Los Marboros... Y yo como que... Ok... En Final Fantasy 15... Hay de todo... Te encuentras unos Marboros... Que están más fáciles... Pero hay veces... Hay unos que están bien difíciles... Es depender... Lo que les sale... Yo dejaría que Han Solo y Chewbacca... Se encargaran de transportarlo... Porque me imagino que... Ya siendo una criatura... Que tiene... Este... Tantos efectos... Que puede causar... Probablemente sea... Este... Un factor importante... A la hora de hacer investigación científica... Científica... Algo así como... Los dragones de Komodo... Que en la saliva... Tienen tantas bacterias... Y yo no sé... Son... Son importantes... Estudiarlo... Pues... Así yo lo veo... Este... Los Marboros... Yo por mi parte... No sabría qué decir... O sea... Yo sé que ellos pueden... Contraer cualquier cosa... O sea... Que tú les pongas... Porque ellos... Ellos... Somehow siempre salen a flote... No importa los odds... Así que... Sería básicamente... Lo que se me ocurra en el momento... O sea... Podría ser cualquier cosa... Básicamente... Así que... Yo los dejaría ahí... O sea que... Lo que se me ocurra en el momento... Siempre los utilizaría ellos... ¿Sabes? Va a tener un Bite Squad ahí... Que contrabande en burritos... Y... Ah no... Seguro... Más no... Más no come comida mexicana... Este... Contrabande en desayuno... ¿De dónde es que ustedes van a desayunar? Se me olvidó el nombre del sitio... Ah... Fui a Bistro Café... Sí... Más... Que le lleven desayuno todos los días... Algo así... Bueno... Pasando al tema de esta semana... Y esta semana le toca... Bóveda misteriosa... Voy a estar aquí... Leyendo directo... O sea... Sacando unos... Ya yo leí... ¿Verdad? Bastante... Sobre... Lo que tengo pensado... Así que a ver si Juan... Lo saca... Más o menos... Vamos a ver si me va mejor... Porque con... Con Gio... No hay quien saque las de Gio... No... Jamás saque... Porque... Lo deja tan ambiguo... Lo que es lo que te sale... 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 Cuando él me envió... El... El... Que era el de... El del... El Iron Drone... El Iron Drone... Yo pensé... En... Algo de Marvel... Pensé en algo de Under Rings... Pensé en un montón de cosas... Como que... Ya... Anyway... Comenzando... Con que salió... Es un personaje... De Nintendo... So ya... Eliminas... Todo lo demás... Bajando como en Guess Who... Este... Que su primer... Nombre es... Douglas... Salió en el... 1990... Su primera aparición... En el primer juego... Y su creador es... Takaya... Imamura... Según... Varias fuentes... Tiene entre 36... Y 37... Años... Todavía no tienes alguna idea... Viene uno a mi mente... Pero es que... Yo no sé el nombre... O no sé si Douglas... Sea... Este... Estoy pensando en... Captain Nintendo... No... No... Ok... Es más clave por ahí... Clave... También... Apareció... En una serie de anime... Y... La voz... La... La hace... Y de... Yuki Tanaka... Es un personaje... Sale en videojuegos... Y en anime... Aparte de su serie regular... Ha salido en otras series de Nintendo... O sea... De juegos... Es Douglas Jane... Y otra cosa más... Por si te digo... Ah... Ok... Este... Eso es de Star Fox... Correcto... No... No... Está muy cerca... Este... Captain Falcon... También tiroteo una... A ver... Captain Falcon... Ya... O sea... Ya... Si... Si no me dabas esas claves... No... 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 No sacaba... Porque si te decía que era... Es que... Si la próxima era... Que piloteaba una nave... O sea... Ahí estaba la ambigüedad... Si era... Este... Fox... O sea... Este... Star Fox... O podría ser Left Zero... No la saqué inicialmente... Por bacalao... Rápidamente... Achicaste el universo... Sí... Rápido... Sí... Sí... Fue muy conveniente... Yo imagino que mucha gente... Tiene que haberla sacado... Pero ya... Yo no... De primera instancia... No... No la iba a sacar... Su nombre real es... Douglas J. Falcon... Mejor conocido como... Captain Falcon... Salió por primera vez... En el 1990... En el juego de F-Zero... Ya que... Con F-Zero... Ellos no han hecho nada... Pero Captain Falcon... Ha tenido vida... Por los Smash Brothers... Exacto... Los Smash Brothers... Y... Y... Para un side note... O un... Una nota... Curiosa... En el Smash Brothers... Captain Falcon... Y Ganondorf... Tienen el mismo moveset... No digo que Ganondorf... Es más lento que él... Pero es básicamente... El clon... Es un moveset... Clon... Nice... Eso... Eso es lo que estaba leyendo... Ahí también... Así que ya... Eso es... La Boba Misteriosa... Cuenten en los comentarios... A qué... Dónde lo sacaron... En qué parte... Así que... Está... Está chévere... No, no estaba difícil... Como la de... La de Gio... Sí, sí... No, no estaba imposible... Perfecto... Fue bueno... Fue bueno... Bueno... Pasando ya aquí... Casi al final... La de... Este podcast... Vamos a ver a... Qué es la que hay... Con Juan... Rapidito... Bueno... Conmigo no mucho... Solamente... The Legend of Zelda Breath of the Wild... He seguido jugándolo... En stream... Ya... Completé las cuatro... Bestias divinas... Y... Técnicamente... Me podría ir ahora al final... Aunque lo podía hacer desde el principio... Pero... Mi meta inicial era hacer las cuatro bestias divinas... Antes de ir al final... Y ahora... Cambié un poquito... Y dije... Ok... Voy a... A por lo menos hacer varios streams... De exploración... Y entonces... Me propuse anoche... Una vez termina la cuarta bestia divina... Eh... Enfocarme en... Por lo menos... Subir todas las torres... Del juego... Y entonces... Comencé... Por el lado donde está el... El elefante... Que yo no había abierto... Este... Ese mapa... Entonces lo abrí... Y ahora me estoy moviendo... Este... Por el sur... Voy a ir... Este... A favor de las manecillas del reloj... O sea... Voy... Sigo por ahí bajando... Voy a llegar nuevamente al desierto... Y entonces sigo así... Y luego me muevo hacia el centro... Pero ya... Eso es lo que vamos a tener... Por lo menos en el stream... Y eso es lo que voy a estar haciendo... Durante la próxima semana... Eh... Completando torres... Y en el proceso... Pues encontraré más shrines... Y entonces haré shrines... Y voy a ver si finalmente... Cabalgo un caballo... Porque todavía es la hora... Que no... Me he encontrado con... Bueno... Sí me encontré con un caballo... In the wild... Este... Resulta que me vino a atacar... Un goblin de estos... Que estaba montado a caballo... Lo maté... Y el caballo se quedó ahí... Y pensé en irme a... A montar el caballo... Pero... Y hasta... Dije... Ah... No me voy a mantener enfocado... En la misión... Porque el caballo como que se estaba moviendo... Se estaba alejando de mí... Espérate... Esto puede durar todo el día... En lo que yo finalmente alcance el caballo... Así que decidí... Continuar con lo que estaba haciendo... Y lo dejé pasar... Pero ya... De camino a Kakariko... Este... Que te encuentras... Como un estábulo... Por primera vez por ahí... Ya... Este... Si te vas más... Para la derecha... Más para arriba... Ahí... Ahí este... Hay caballos sueltos... Hay caballos sueltos... Ah... Ok... Ya... Yo no lo he visto... Por eso... Porque yo... A propósito... Me he mantenido solamente... En los caminos que están ya trazados... Ah... Para poder avanzar un poco más... Ah... Pero ya... Vais a ser buenas... Entonces... Ya que me dijiste por ahí... Cuando revisite esa área... Pues... Exploro fuera de... Del camino... Ah... Estaba conversando con Gio... Eh... Gio... Este... Me hace el comentario de que... No tiene espacio suficiente... Para guardar todas las armas... Que ha conseguido... Cosas... Este... Super cool... Pero que no las puede guardar... Que tienen que estar descartando... Y que se que... Y me... Y pregunta que... Cómo... Él puede expandir el espacio... Para llevar... Y pues... Este... Los Coral Seeds... Los cambia... Este... Se los da el muñequito... Ahora mismo en el recuerdo... Como se llama... Y dice... Pero es que yo no lo he visto... Y dije... Ya... Tú no lo has visto... Porque si te saliste de la ruta... Que te decía el King... Este... Para ir para Kakariko Village... Entonces... No te lo vas a encontrar... Porque quedas justo en el camino... Que uno sigue... Pero él se mueve de ahí después... Ya... Él se mueve de ahí... Pero... Ya... Si tú no lo ves ahí la primera vez... Este... Yo creo que no... No va a aparecer en la... En el segundo spot... Siempre la primera vez... Yo creo que va a ser ahí... En ese camino... Yo no sé ni dónde está en el segundo spot... Este... Yo... Yo no... Yo lo encontré... Ahora mismo no me acuerdo... Dónde está en el segundo spot... Pero fue de casualidad... Que lo encontré... Este... Estaba cerca de... Como de una tiendita esta... Que tiene establo... Y qué sé yo qué... Pero mismo no recuerdo exactamente... Después... Y entonces me dijo... Que se iba a mover... Yo creo que para un bosque... Exacto... Eso fue el último que yo... Pero nunca... Después te lo encontraste dos veces... Igual que yo... Pero ya la tercera vez... No me lo he encontrado... Me imagino que es el bosque... Donde está la espada maestra... Este... Pero yo todavía para allá no he ido... De hecho... Tuve un encontronazo... Con el bosque ese... Porque cuando iba de la... De la segunda bestia divina... Que yo hice... A la que iba a ser tercero... Me encontré con el bosque... Iba a Gliding... Y el juego... Me saca... Este... Es como si me hubiera caído... Por un precipicio... Y me saca... Y yo... Pero... ¿Qué pasó? Entonces le pregunté a Alex Nation... Y Alex Nation... No, no... Que no puedes entrar a ese bosque... De esa manera... Tienes que entrar por... Una ruta... Este... Determinada... No sé si es que está ahí... Pero por lo que él me había dicho... Iba a estar en un bosque... Aparte de eso... Nada más, hermano... Ya... Oye, por mi parte... Este... Hoy sábado... Que estamos... Estamos... Grabando... Sábado... 20 de enero... Y la semana pasada... El domingo pasado... Estuve... La compitiendo... En... Las... Eliminatorias... O las clasificatorias... Básicamente... De... La... El primer torneo... Del Caribe... Rocket League... Esto es corriendo... Esto está corriendo... Chamaco... 0-9... Así que... Estuve participando allí... No clasificamos... Habrá... Hay un equipo bastante fuerte allí... Este... Pero... Puedo decir que no nos fue tan... O sea... No... No nos fue tan mal como... El torneo... El torneo anterior... Que no ganábamos nada... Este... Básicamente... Era Best of Three... La primera vez ganamos... Dos rondas... Eh... Y entonces... En esta... Ganamos... Esta era también... Best of Three... Y esta... Ganamos una ronda... Perdimos la otra... Entonces caímos en el... En el Losing Bracket... Ganamos una... Y después nos ganaron... Así que... Ese torneo... Es 2 vs 2... Ese torneo... Es 2 vs 2... Comparadona con el otro... Que era 3... Versus 3... Así que ahora voy a estar... Ayudando a... A Chamaco... En lo que es correr el... El torneo como tal... Ya que... Estaba solito... Corriendo esto... Y... Por lo menos corrió bastante... Smooth... O sea... La gente se portó bien... Y eso... Así que... Se portó bien... Se portó bien... Marsh... ¿Tú que estás más al día con eso? Con la escena competitiva... Dentro de Rocket League... ¿Cuál... Tipo de configuración... Vamos a llamarlo de esa manera... Es la más popular para torneo... 2 vs 2... 3 vs 3... Ok... 3 vs 3... ¿Nadie juega 4 vs 4? No... Eso es un... Un caos... Básicamente... Y... Inclusive... Se llama... Se llama caos... Este... Eh... Inclusive... Para la... La parte competitiva del juego... No hay 4 vs 4... O sea... Está en casual... No está en la parte que es competitiva... No hay ranking... Tú no llegas a... A... Que se yo... A este año 3... Ni nada de eso... No... En... No... El... El más famoso es... 3 vs 3... Este... Ahí casi todos los torneos son así... Los torneos... Este... Grandes son así... Eh... Hubo uno que fue... Que se... Que se transmitió por televisión... Que ese fue 2 vs 2... Pero... Además de eso... Todos los demás son 3 vs 3... En cuanto a ti... ¿Cuál es tu preferencia? 3 vs 3... 2 vs 2... 2 vs 2... Me gusta mucho más... 2 vs 2... Eh... Uno... La rotación... Entiendo que es más fácil... Entre las personas... Son 2 personas nada más... En 3 vs 3... Tú tienes que estar pendiente a 2 personas... Y ver... Por cómo moverte... O sea... Dependiendo de cómo las otras 2 personas se muevan... En 2 vs 2 solamente tienes que estar pendiente a 1... Ok... Pero... Ah... Es más... Es un juego... Más... Como que más fuerte... El 2 vs 2... Porque es como que más personal... O sea... Como son menos personas... Son básicamente... Hay muchas jugadas... Que es como si fueran 1 vs 1... ¿Entiendes? En algún punto vas a estar jugando 1 vs 1... Sí... Eso es como que... Algo así... Y ya... Además de eso... Estaba jugando un juego... Que se llama... Opus Magnum... Y ya... Este es un juego... Medio raro... Que salió... Eh... IGN le dio... 9 puntos y pico... De... Al juego... Este juego es un... Puzzle Game... Donde tú estás... Siendo como un alquimista... Básicamente... Te dan... Esto es lo que tienes... Este es tu... Tu objetivo final... ¿Verdad? Te dan... Esto es lo que tienes que crear... Y tú... Con... Con diferentes... Este... Eh... Que si... Polea... Eh... Máquina... Y cosas así... Tienes que construir... Eso... Y básicamente... Como si fueras... Veanlo como si estuvieras construyendo unas moléculas... Eh... Y tú tienes que construir esas moléculas... Y dejarlas... ¿Verdad? En ese lugar... O sea... En ese... Ese resultado... Pasarlo... A ese lugar... Y que se lo coma... Y entonces... Eh... Básicamente... Es hacer eso... Es un ciclo... Que... Que haga... El... El producto... Lo... Como lo mide aquí... Ellos... No te... O sea... Después que tú lo hagas... No hay problema... O sea... Pasaste la tabla... No importa que usaste... Por un elemento social... Porque... Te da... El average de todo el mundo... Cuando tú lo pasas... Y entonces... Te dice como que... Ah... Esto fue lo que tú hiciste... Y este es el average... Más o menos... Entonces... Ahí tú ves que mucha gente lo hizo mejor que tú... ¿Cómo miden eso? ¿Por el número de... De celdas que utilizaste? ¿O por tiempo? Hay varias cosas... Sí... Está el número de espacios que utilizaste... Está el número de ciclos que utilizaste... Y está el número... Y el de elementos que utilizaste... Son esas tres cosas... Mientras más elementos tú uses... Es como que más gold utilizaste... El gold es infinito... Pero... Mientras más gold... Mientras más elementos tú usas... Es más chavo que está... Sí... O sea... Tu score es menor... Básicamente... Exacto... Si tú tienes... De esa forma se mide eso... El de los ciclos... Es como si tú estuvieras programando... ¿Cuántos loops logra... Este... Toma en convergen... La solución... O sea... Es un... Cuántos pasos... Tú hiciste... Para que... Llegar a ese... A ese... A ese resultado... Y el otro es el espacio... Es... Es... Este es un grid infinito... Básicamente... Son... Son... Hexágonos... Creo que son... Este... Infinitos... Creo que infinitos... O bien grandes... Y depende el espacio... Que tú utilices... Pues ahí... De esa forma es que te... 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 Te miran como tú lo hiciste... Básicamente... Mientras menos espacio... Mejor... Mientras menos ciclos... Mejor... Y mientras menos dinero... Tú gastes... Mejor... ¿Qué precio tiene este juego? Este juego está... Creo que... En 20 dólares... Ok... Nice... Y está para... En Steam... Para PC... En Steam... Ahí me gusta... Me gusta mucho... Lo vi... Vi... Esto lo vi en Steam... En Twitch... Y... Vi... Opus Magnus... Que diablos ese juego... Y cuando entré... Lo vi jugando a alguien... Y entré... Y vi los reviews... Alguien le dio 9 puntos y pico... Eh... En verdad está bien chévere... Yo sé que... Es un juego que va... Es aburrido para streamer... Porque... Básicamente... Trial and Error... Y... Y sigue aquí... Y sigue allá... Y... Y con este step aquí... Con este step allá... Como si estuvieras programando... Y debuqueando... Básicamente... Pero... Está gufio... Como... O sea... El tú crear... Esa solución final... Está chévere... Y entonces después te vas a Reddit... Y hay un subreddit del juego... De Opus Magnum... Y tú ves que esta gente... Hace la misma solución... Y trato pegado... Y como en 3 ciclos hacen todo... Y tú... Y ya diablo... O sea... Nice... Ya tú me habías comentado del juego... Pero me habías dicho... Este... Yo creo que las impresiones iniciales... Ahora que abundaste... Como que... Yeah... Este juego es para mí... Este... Sí, mano... Yo... En mi canal de Twitch... O sea... Que estoy... Estoy como que... Bregando con eso... Pues practicando... Y eso... Cuando me dé la gana... De meterme a... Nivel escondido... Este... Yo hice un stream... De Opus Magnum... No... Que tienes... Tienes el archivo... ¿Está ahí? Sí... Yo te lo puedo buscar... Para que... Yo lo puedo buscar este... No hay problema... Lo que hago es que voy a tu canal y... Y busco en... En los archivos... Pero sí... Y te va a gustar... O sea... Ya... Yo jugaba... Este... Está disponible para... Para tablet... Pero también corre en un browser... Totalmente gratis... De hecho... Yo creo que el juego es gratis... Como quiera... En tablet... Se llama Alchemist... El juego... Este... Tú tienes... Tú comienzas... Este... Como con tres elementos... Y tú utilizando la palabra elemento luz... Este... Tienes agua... Este... Aire y fuego... Entonces comienzas a combinar... Que si... Aire y fuego... Hacen... Este... Que se yo... Que... Este... Tal cosa... Este... Agua... Agua y aire... Hacen... Este... Viento... Este... Fuego y... Fuego... Hacen explosión... Y cosas así... Entonces en el juego... Tú sigues combinando los diferentes elementos... Y sigues creando cosas nuevas... Entonces hay un catálogo... O... Yo creo que yo... No recuerdo si le llaman catálogo al término... Pero hay muchas cosas que tú tienes que crear... Y entonces tienes que seguir combinando... Las cosas que vas creando... Hasta que finalmente completes todo... Este... Eso suena que... El juego este de Opus Magnum... Suena que... Está... Con... Una base en eso... Pero más sofisticado... Eso me llama muchísimo la atención... Ya... Bueno... A mí me gustó mucho... De verdad que sí... Es como que... Te hace pensar fuera de... De... De tu... De tu... Out of the box... Tratando de tu... Solucionar estos problemas... Entonces... Tú crees que... No lo puedes solucionar... Pero si te pones a analizarlo bien... Dándole rotación... Y moviendo... Puedes llegar a esas formas que te dan... En verdad que... Que te va a gustar... Ya... Suena que hay una lógica detrás de eso... El que yo te comento de Alchemy... A veces tú dices... Mira... Esto makes no sense... Que la combinación sea esa... Pero bueno... Yo no estaba esperando nada... Por un juego gratis... Ya... Básicamente... Como que la premisa del juego es que... Tú eres un alquimista... Para un... Para un... Este... Imperio... Básicamente... Ok... Y pues te van pidiendo cosas... Que decían... Necesito hair gel... Y él como que crea... Este hair gel... ¿Verdad? Con las moléculas... Eh... O necesito este... Boosters... Rocket boosters... Él crea... Gasolinas... O cosas así... Ok... Está bien... A mí me gusta mucho... Es como... Parece como si lo estuviera programando también... O sea... Ya... Bueno... Pasando aquí entonces... A los comentarios... Y aquí tenemos... Un comentario de Gio... Que yo no sé quién es... Dice... O quién es de nuevo... Dice... En el podcast pasado... Olvidé por el confiante... Que había jugado algo peor... Que Halo Reach... Fear... Para Playstation 3... Y el Wolfenstein... Que salió para Xbox... Original... Oh my god... Qué basura... De First Person Shooter... Gio... A mí me gustó Fear... Así que... Yo lo jugué en PC... Yo no sé si tú... Si la diferencia era algo... Pero... A mí me gustó mucho Fear... Eh... También... Le... Manuel Monge... Comenta que... 007 Legends... Qué clase de porquería... Santo Javier Padilla... Mejor conocido como Surfing Boy... Dice... Duke Nukem para el 360... Lo compré... Jugué 10 minutos... Y fui a verlo en 3... Dice... Surfing for Victima... De Duke Nukem Forever... Yeah... ¿Qué es esto? Halo 5... Ah no... Master... El Master Chief Edition... Yeah... El... El... Halo Combat Evolved... El Remastered... El Master Chief... Es el... El Collection... El Master Chief Collection... José Luis García Sánchez... Pone la caratura de Halo... De Master Chief Collection... Y Máximo... Vaquera... Dice... Tom Clancy... The Rainbow Six Siege... Ahí también... Difiero... A mí... Tom Clancy... Rainbow Six Siege... Me encantó... Quizás porque Máximo... No sabía qué tipo de juego... Eran los Rainbow Six... Sí... Esto es un juego súper táctico... O sea... Esto... Y siempre ha sido así... Sí... Súper táctico... Te dan un tiro... Y ya... Estás casi muerto... O sea... Yo tengo una anécdota... Con... Con... Rainbow Six... Para el tiempo de PlayStation One... Este... Uno de mis vecinos... Alquiló el juego de Rainbow Six... Y no le gustó... Y entonces pasó por casa... Y entonces trajo el disco... Y lo puso... Para que yo lo probara... Yo nunca había jugado eso... Y... Y ahí descubrí... Que el control de... De PlayStation One... Tenía algo llamado... L3 y R3... Y yo... El juego te decía que presionara L3 y R3... Y yo... Pero qué rayos... Eso... Yo nunca he utilizado eso... Yo sé dónde está... R1 y R2... Y L1 y L2... No... Era que tenía tantas y tantas cosas... En el control... Que... Ya había que... Había que presionar los joysticks... Hacia abajo... Y... Wow... Para mí eso fue como que... Me voló la mente... De verdad que sí... Este... Este... Este juego... Este juego siempre ha sido bien chévere... A mí no me gustó... By the way... Pero bueno... Podría entender que... No me gustó porque... No era mi estilo de juego... Bueno... Y con esto... Pasamos al cierre de este programa... Recordamos que... Que ya abrieron las intrusiones para Extra Life 2017... Los invitamos para que se unan a esta iniciativa... Creando su propio equipo... Uniéndose... A una existente... O de manera independiente... Para unirse a Extra Life... Pueden visitar... Extra... Raya... Live... Y presionar el botón de Join... Les recordamos que el podcast... Está disponible en iTunes... Pocket Class... YouTube... Twitch... Archive.org... Podromatics... Evox... Google Play Music... Y... Nivelescondido.com... También nos pueden encontrar en... Discord... Instagram... Facebook... Twitter... Twitch... Y YouTube... Bajo nivel... Escondido... Les recordamos que estamos... Los 7 días... De la semana... Este... En Twitch... Veniente a las redes sociales... Para los horarios... Les invitamos para que... Que disfruten del contenido... De nuestros colegas... De Galaxy A Nintendo... Gigi Simoful Podcast... Y press pause... So yeah... Se acabó... Bye gente... Estoy tarde... Para el stream match... Sí, sí, sí... Este match... Que no se caiga... Eh... Bye gente... Bye gente... No se caiga... 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 Gracias por ver el video